Le damos el ánimo informativo porque vamos a ir en un accidente de tránsito que se originó el sábado, mejor dicho el jueves, en hora de la noche, en ruta 33, a la altura del kilómetro 718. Ahí fuimos con nuestras cámaras. Bueno, este es el informe que registramos desde el lugar del hecho. Bueno, acaba de suceder un accidente de tránsito. Bueno, sí, nos han llamado, o sea, alertándonos por un accidente vehicular sobre la ruta 33, a aproximadamente mil metros del cruce con la ruta 178, o sea, el cruce de Vigal. Al llegar al lugar vimos que hay un vehículo volcado, y bueno, por lo que pudimos observar, el vehículo viene en sentido Sanford-Chavás. Las causas del vuelco, o sea, no las sabemos, todavía no hemos hablado con el conductor que fue trasladado por la ambulancia de bomberos al hospital. Y bueno, lamentablemente tenemos una persona fallecida. ¿Solamente un vehículo participó de este siniestro? Aparentemente sí. O sea, por lo que se ve, el vehículo vuelca solo, pero bueno, las causas, no sé por qué se produce este vuelco del vehículo. ¿El deceso de la persona fue en forma instantánea? Mirá, yo no te lo sabría decir. Por lo que vio el médico de bomberos, el doctor Jorge Botello, sí. O sea, eso tendría que charlarlo con él, pero calculamos que sí. Bueno, ¿algo más para agregar de este hecho? No, no, por el momento, bueno, lo que se ve, el accidente, lamentablemente, son personas de nuestro pueblo, y bueno, nos toca pasar este momento que es feo. Bueno, muchas gracias por la atención, ¿eh? No, gracias a usted por llevarse al lugar.